Una sorpresiva novedad esta tarde cuando se convoca a una conferencia de prensa por parte del Departamento de Niños y Familias y la señora Esther Jacobo anuncia esto. En ese caso, la investigadora había documentado en sus notas que había contactado a un experto fuera del departamento que había hecho una evaluación y esa evaluación había dicho que no necesitaba más servicios la mamá. Nosotros hicimos una investigación sobre este caso cuando vimos que el niño había muerto y buscamos esa evaluación porque nos pareció algo raro que no hayan dicho que necesitaba servicios. Lo que encontramos fue que no hubo nunca una evaluación por un experto fuera del departamento y que no había ninguna evidencia que eso había pasado. Aunque la empleada ha dicho que ella sí mandó a que una evaluación pasara y que pasó, toda la evidencia que tenemos en este caso es que no pasó. Pues hoy por la mañana hablamos con la empleada y la hemos despedido del trabajo. Estamos evaluando todos los casos que ella ha tenido en el año pasado para estar seguros que esos casos no hay nada falsificado y si tenemos que mandar a otros investigadores para evaluar, lo vamos a hacer enseguida. Nos acompaña la abogada Ada Barreto, especializada en temas de familia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece? Porque es una de las respuestas más dramáticas que ha tenido el departamento de niños y familias y en muchos casos durante mucho tiempo. Es así, es algo bien conocido que el departamento de niños y familias en muchas ocasiones ha tenido muchas fallas en su sistema y por causa de eso han muerto niños, han habido niños abusados, etc. Es algo conocido, tienen muchos empleados, tienen gran volumen de trabajo y cuando hay muchas personas a cargo de investigaciones, tarde o temprano va a haber fallos. Para que les quede claro, todo esto tiene que ver con la muerte del bebito Brian Miguel Ociola, de 11 meses, que básicamente se cocinó en el vehículo donde su mamá lo dejó durante horas. La madre tiene antecedentes de haberse emborrachado en numerosas ocasiones con el bebito en el vehículo. Bueno, cerramos ese capítulo, les presento al señor Manuel Medina, ustedes lo conocen, estuvo con nosotros recientemente y está con el corazón en la mano porque le han llevado a su niño, señor Medina. Es un crimen, don Pedro, yo muchas gracias por invitarme. Esto, lo que ha pasado es una cosa increíble. Yo vengo denunciando y siendo investigado por el DCF, han ido a mi casa a las 3 de la mañana muchas veces, han inaportunado en muchas ocasiones con la policía. Yo les he facilitado todos los documentos, incluso hay un reporte médico de este 10 del presente que mi hijo fue golpeado en la visita en la casa de la mamá. El niño ha sido tratado por estos golpes. Yo he presentado una moción de emergencia a las autoridades correspondientes el día 15 del presente, a los pocos días y a las pocas horas útiles, y no se me contestó. Sin embargo, la señora tuvo la osadía de apersonarse el día 20 a conseguir... La señora dice usted, su ex-emposa. La madre, sí, la madre de Manuel, a pedirle una restringer orden contra mi persona después que ha violado todos los derechos del niño. Entonces, ella, con mentiras y situaciones falsas, consigue la restringer orden y aparte consigue la custodia al 100% ante el juez, que a mí me sorprende... Esta es una persona, su ex-esposa, que se ha reportado y está documentado que tiene serios problemas de consumo de alcohol y que ha agredido en numerosas ocasiones al pequeño, ¿correcto? Efectivamente. Y hay documentos que lo establecen. Por supuesto, ella tiene el récord de 15, 20 años. ¿Qué me dije, abogada, del caso? Sé que es difícil hablar de un caso en particular, pero por lo que estamos hablando. Por lo poco que sé de este caso en particular, cuando se presenta una moción de emergencia o una petición a un tribunal para que otorguen una orden de restricción, el juez, como lo haría usted, como lo haría tal vez usted, si no conociera el caso, la primera intención es proteger a un menor que está involucrado en ese caso sin averiguar los datos de más allá de lo que ha pasado en el pasado. Entonces, presumo yo, sin saber mucho de este caso, que lo que ha sucedido aquí es que el juez que tomó esta petición para una orden de restricción dijo, este niño está corriendo peligro con el padre, vamos a retirárselo, y en 15 días le damos una audiencia donde se va a presentar la evidencia y se va a hacer una determinación final. Lo que han hecho en este momento es una medida preventiva, es poner una curita a una herida muy grande. Claro. Lo que hacemos es convocarlo para lo que va a ocurrir en el próximo capítulo, que va a ser en el correo de los próximos días. Nuestra reportera Diana Montaño va a estar siguiendo de cerca el caso, pero queríamos que tuviera la oportunidad de denunciarlo aquí públicamente. Muchas gracias. Y en ese momento le daremos todavía un poco más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por invitarla. Un paréntesis y regresamos asomándonos a un mundo donde...